Los productores santiagueros se reunieron en pleno extraordinario con vistas a proponer a los precandidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Durante el encuentro, los campesinos enfatizaron en la necesidad de cumplir con los planes de producción de alimentos y en los preparativos para la feria de fin de año. En estos momentos nos encontramos en trascados en la producción de cultivos varios y de miel de abeja, que es uno de los rubros exportables de nuestro país, que contribuye a la exportación y a la entrada de divisas al país. Para el próximo año, llegar a las dos toneladas de producción de miel de abeja e incrementar los cultivos varios, principalmente en las hortalizas, que es uno de los productos que más busca la población, y enviando a aumentar también la producción. Los presentes aprovecharon la ocasión para recordar a José Ramiro Cruz, primer presidente de la ANAP, en el centenario de su natalicio, con la presentación de un documental. Los campesinos santiagueros tenemos muchas motivaciones para el año 2023, puesto que se celebrará el 65 aniversario del Congreso de Campesinos en Álvaro. Es un aniversario que haremos con actividades y tareas concretas, no obstante, tenemos una gran responsabilidad de la producción de alimentos para nuestro pueblo, tareas que todavía no se cumplen, pues todavía hay muchas necesidades. No obstante, nosotros estamos inmersos en cumplir la campaña de primavera, la campaña de frío, entregar todas las producciones, buscar entregar más producciones para bajar el precio, para que la población se sienta mejor. Por lo tanto, nuestro campesinado seguirá peleando y aportando a la revolución. Yoannis Suárez y Gésarela Pavón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.